Es un auténtico placer recibir a uno de los míticos del balonmano en nuestro estudio. A la sazón también, presidente del Club Taurino de Murcia. Alfonso Avilés, muchos años como referente del balonmano en un grupo extenso de veteranos. Alfonso, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer recibirte, Alfonso, aquí en la radio, también en televisión, para hablar de un deporte que amas, un deporte que ha sido tu pasión y que además hemos puesto la guinda al pastel una vez más este fin de semana, como comentábamos, con ese campeonato europeo conseguido por los chicos de Jordi Rivera. Evidentemente. Yo creo que José Manuel ha dado con la clave de quién se lleva, a mi juicio, el mayor mérito de este campeonato de Europa, que ha sido Jordi Rivera. Ha manejado el campeonato de una manera brillantísima. Si analizáis todos los resultados de España, no ha perdido un solo partido y solo ha empatado contra Croacia en la fase de grupos a 22 goles. Mismos goles que se han repetido en la final. Lo cual demuestra que tanto el primer partido como el partido de la final, las defensas fueron las que marcaron el ritmo del partido, ya que los ataques, en algunos momentos, España en el segundo tiempo tuvo fases de 7, 8, 10 minutos sin marcar un gol. Sin marcar un gol. Sí, pero esa decisión que tuvo Jordi Rivera de solicitar el tiempo muerto, el time out, y cambiar, porque estaba siendo arrollada en ataque España por Croacia, cambiar del 5-1 al 6-0 presionante, y la inclusión de Maqueda. Eso es que fue fundamental, porque el ataque ya empezó a fluir. En esas finales, Alfonso, donde puede pasar cualquier cosa, porque el equipo croata está bastante lúcido en ese tipo de confrontaciones. Sí, lo que ocurre es que es un partido que crea afición también, porque, como antes decía, las defensas fueron las que marcaron el ritmo del partido. Si no llega a cambiar Jordi Rivera del 5-1, que España lo ejecuta muy bien, no llega a hacerlo a 6-0, yo creo que España no gana el partido. Sin embargo, lo cambió a 6-0. Un 6-0 presionante sobre los pibos, y saliendo al cuerpo a los tiradores de fuera, que los lleva, y muy buenos, Croacia. Fíjate que en la editorial yo lo comentaba, que la primera comunidad autónoma que visitó Jordi Rivera fue la región de Murcia. El director técnico de la federación, Jesús Montoya, me lo comentaba, cuando en esos momentos desempeñaba la responsabilidad del secretario general, y me decía, oye, he convencido a Jordi Rivera para que venga a Murcia, a la región de Murcia. Un hombre que quiere el relevo generacional, y que lo está demostrando. Está fijándose en esa generación de 2000-2001, y me parece que hay relevo generacional, que tenemos un balonmano con mucho, vamos, un duradero. Con futuro, evidentemente, y se ha visto, se ha visto en selecciones como, por ejemplo, la de Dinamarca, que no ha hecho efectivo, campeona del mundo, campeona olímpica, y no ha hecho efectivo ese relevo generacional, y ha pagado las consecuencias. Sin embargo, España, España te ha estado jugando, la base del equipo es la misma, la base de la defensa es la misma, pero hemos recuperado un portero súper necesario para ser un campeón. La Croacia tiene otro tipo de portero más eficaz que el que lleva, y posiblemente no se hubieran ganado. Pero es que fíjate, Pérez de Vargas, el lanzamiento de 7 metros que paró con la cara. Sí, sí. Y se quedó como diciendo... Eso no es mérito de él, eso es de mérito del que le dio la cara. De mérito del lanzador, pero, oye, no ocultó la cara. Hay otros porteros que ocultan la cara, y demostró un talante espectacular. Alfonso, vamos a hablar de los veteranos de balonmano, de esa época dorada de los 60, 70, 80. Parece que va a haber un primer torneo, por fin. Hombre, nosotros llevamos muchos, muchos, muchísimos años manteniendo una relación muy cercana entre la mayoría de dos generaciones. Dos generaciones que empezaron a ser campeonas de España para Murcia. Primero fue la generación de la OGE, luego fue la segunda generación de la OGE, la primera en la que estaban recordados Tomás Torres, en la que estaba Pepe Mora, en la que estaba Rafael Moya, Pepe Garrido, Pepe Marín, aunque Pepe Marín ya fue un escalón. Luego nos incorporamos a esa misma generación, Pepe Ortuño y yo. Y ya fuimos cabeza de puente para la, digamos, la más laureada. La que con la OGE alcanzamos el ascenso a primera división nacional, la que mantuvimos con Fraimo, primera división nacional, la que nos sirvió de trampolín a Pepe Ortuño para llegar a jugar con el Obras del Puerto y posteriormente Calpisa. Yo jugué tres partidos solamente en la península con el balonmano Galdá de Tenerife, también en división de honor, pero esto lo sabe muy poca gente, por no decirse nadie, porque fueron tan pocos y tan escasos los que jugaron. En aquella época... Porque estaba trabajando y no podía... El segundo deporte en la región de Murcia era el balonmano después del fútbol. Muy por encima del baloncesto, muy por encima del baloncesto. Y del fútbol sala, que en aquel momento no... No, nada, nada. Nosotros entrenábamos jugando a lo que hoy se llama fútbol sala, nosotros le llamábamos fútbol. Claro, sí, sí. Y nosotros, parte de nuestro entrenamiento, que hoy se reivindica Agustín Viejo, también, que fue nuestro entrenador, se reivindica con el sistema que están utilizando la selección española, que la base tiene que ser la forma física. Yo recuerdo que él, igual que hace Jordi Rivera, hacía antes menos uno o dos jugadores, al resto los rotaba constantemente. Y digo uno o dos jugadores porque yo he llegado a jugar temporadas, toda la temporada completa de titular, sufriendo solamente una expulsión de dos minutos. El resto de los 60 minutos que duraba cada partido, no se jugó. Tú jugabas de central. De central, y en los dos laterales. Luego Pepe Ortullo fue también entrenador mío. ¿Te enfrentaste al final a Pre-Ramón? Sí, hombre, sí. El mítico portero del Calpisa, de Alicante. Éramos potencia en aquella época. Oye, y después de esas convenciones, Alfonso, llega este trofeo. Sí, llega el momento que nos hemos hecho muy mayores. Y ya una pachanga que empezábamos, que hicimos, no es que empezábamos, una pachanga que formalmente la hacíamos, con 50 y tantos y 60 años, pues ya hemos decidido que no tenemos ninguna necesidad de quebrar el día, que es el primer sábado del mes de febrero, lo tenemos así estipulado, de quebrar ese día con alguna desgracia personal en forma de lesión. Porque ese día es muy bonito para nosotros. Lo iniciamos con una misa en recuerdo de los compañeros que han caído. Luego se hace ese partido y finalmente comemos con nuestras mujeres en una comida de hermandad muy bonita, en la que ellas disfrutan también. Y recuerdan los sacrificios que han hecho ellas cuando cada 15 días teníamos que dejar a la familia para irnos a jugar fuera de Murcia. En aquella época estaba el Real Murcia de Balomano y los viejos, los viejos que estaban Tomás Torres, Tomás Elena, Garrido, Pepe Marín, etcétera, Pepe Mora. Y yo estaba como portero junto con Leopoldo Navarro. Sí, también estábamos ahí jugando. Leopoldo sí está incorporado en este colectivo que mantenemos viva la llama en recuerdo de Balomano. No obstante, el otro día estuve viendo un partido entre Maristas y San Lorenzo y hay chavales que me ha sorprendido enormemente el nivel que ha alcanzado el Balomano aquí en Murcia. Sí, aunque la asignatura pendiente es consolidar algún equipo en la categoría nacional, fíjate, precisamente el San Lorenzo de Puente Tocinos que tuvo que instar a la federación a que buscara otro equipo porque renunciaba a competir por una cuestión económica. Y el Balomano Águilas que ha ocupado esa plaza no ha ganado todavía un puñetero partido en esta temporada. Con lo cual, en femenino sí que es verdad que nos va bastante mejor porque Marisol sabe lo que hace, porque tiene también el patrocinio y el mecenaco de la Universidad Católica y eso le da una certidumbre y un equilibrio económico que es necesario para estas categorías nacionales. ¿Qué habéis pensado, Alfonso, para un poco, además de esos encuentros, de ese torneo de veteranos, de esa misa y esa comida de hermandad y ese partido, poder hacer de alguna forma para trasladar vuestros conocimientos vía federativa a los clubes, a las bases o al mundo en general del Balomano regional? Bueno, nosotros lo que hemos decidido, y así se lo hemos manifestado a la Federación este año, es que ese partido bondadoso, bachanguero que hacíamos nosotros, es darle forma y darle otro carácter y trasladarle a la Federación nuestro deseo de que sean dos equipos de la región los que se disputen el trofeo de la Asociación de Veteranos y hacerlo ese mismo día también, con la particularidad que también pretendemos que este, al ser el primero, pues bueno, porque ha venido así sea masculino y el siguiente sea femenino, así alternativamente. El presidente de la Federación lo acogió como una muy buena idea y de hecho, pues esperamos que este próximo sábado se celebre ese primer partido, ese primer torneo y podamos darle sustancia también a algo que nosotros lo venimos manteniendo toda una vida. Yo empecé a jugar a Balomano con 14 años y me retiré con 38. ¿El calendario sigue vigente? Es decir, no solamente el partido del trofeo, aunque se barajó, que también pudiese ser triangular, ¿sigue ese calendario? Es decir, la comida de hermandad, la convivencia. Exactamente igual, no se altera nada. Igual, se sustituye la pachanga de veteranos por un partido más formal. Le damos oficialidad, ¿no? Junto con la Federación y el Comité Técnico de Árbitros, etc. Pues eso está muy bien y la verdad es que nos encanta saber que habéis sido más que amigos, casi casi una familia, ¿no? Y que este encuentro pues se consolida y a la vez va a repercutir en las bases de nuestro Balomano. Invitamos a todos los oyentes y espectadores a que se pasen. Recordamos, Alfonso, el lugar, la hora... Pues el lugar estamos pendientes también de que nos digan la pista, porque nosotros hemos venido celebrando esos encuentros en el pabellón Federico Arce. Y parece que había cierto problema. En definitiva va a ser la propia Federación quien nos indique. La que marque todo. La que marque todo. Es mucho mejor. Lo que está claro que es el sábado 1 de febrero, este próximo sábado. Eso sí está claro. Bueno, pues estaremos atentos a los perfiles sociales también para anunciarlo por ahí. Exacto. Por si más amigos, seguro que Cascales se pasa un rato y más gente que quiera, ¿no? De la región de Murcia y de la ciudad, pues pasarse por ahí para ver el nivel de las nuevas generaciones y un poco esa hermandad de los veteranos de nuestro Balomano. Bueno, los que llevamos en la sangre el Balomano no podemos olvidar este deporte y tengo que ir. Es de obligado cumplimiento y estar con mis compañeros que hemos disfrutado porque somos una auténtica familia. Esa es la verdad. Nos conocemos todos y hemos departido muchísimas anécdotas y experiencias. Sobre todo me acuerdo muchísimo, y no podré olvidar a Tomás Torres, al eterno capitán, que siempre me decía, José Manuel, este penalti lo paras. Y cuando lo decía, o estaba a punto de pararlo o lo paraba. Y la cantidad de vivencias que hemos tenido, era uno de los grandes del Balomano, Tomás Torres. Lo que ha sido una pena es que la última generación se haya perdido absolutamente. Detrás nuestra vino otra que intentamos entre Pepe Ortú y yo impulsar. Teníamos, recuerdo, un equipo en primera dirección nacional cuya sede estaba en Molina de Segura, financiado o patrocinado por una empresa conservera de allí de Molina. Y algunos de los propios jugadores que habían aquí en Murcia, pues por celos, porque fichábamos gente de fuera para potenciar e intentar dar el salto a la división de honor, pues hicieron un, digamos, un boicot y no hubo más remedio que terminar con esa actividad, que hubiera sido muy bonita porque le hubiera dado continuidad. ¿Quién sabe si aquello hubiera seguido no tendríamos un equipo en Asobal, no? Por ejemplo, Consolidado, que es una asignatura pendiente también para... Es verdad que, pues, la Asobal funciona como la ACB o la Liga y al final es cuestión de dinero estar ahí, pero... Aquí hoy no, o sea, no quiero extrapolar lo que era el equipo de Freymon, pero porque físicamente, entre otras cosas, no tendríamos cabida en el Balomano actual. Yo podría jugar en un extremo y gracias, porque los centrales que... y la primera y segunda línea que hoy hay son de un mínimo de 1,90. Claro. Pero de 1,90, 100 kilos, 2,13, 120 kilos, claro, eso ninguno tenemos ni la configuración física de los que jugábamos antes. Pero, sin embargo, en nuestros tiempos, en nuestra época, pues sí que la teníamos, sí que la teníamos. Y se pudo haber, con la lógica de transformación... Haber continuado. Haber continuado. ¿La comida en el Club Torino de Murcia se sigue...? No, la comida va a ser en el Siete Coronas. En el Siete Coronas, también cuyo propietario es muy dado al mundo taurino y al mundo de la sociedad murciana. Está en todos los frentes, Alfonso. Sí. Presidente del Club Torino de Murcia, también los históricos del Balomano, y donde le requieran. Sí, hombre, yo he sido muy activo toda la vida y ahora, pues desde que me jubilé, pues todavía me piden más cosas y me exigen más cosas. Yo encantado. A todo lo que le pueda hacer un favor a alguien o promocionar cualquier cosa y ver que es de interés para mi ciudad y para mi región, yo encantado de colaborar. Yo antes de comenzar la entrevista recordaba esos tiempos del squash, cuando le hacía las entrevistas en Onda Cero. ¿Estabas como presidente de la federación o era el club, no? Yo fui presidente de la Real Federación de Squash de España. ¿De España? Sí, sí, aquí donde lo ves. Se dice pronto. Ahora, para hablar de squash aquí en la región tenemos que ir a la costa, ¿no? Sí. En San Pedro de Pinatar, tenemos ahí un club potencia y lo están haciendo bastante bien. Efectivamente. Y el tema taurino, ¿cómo va? Que aquí también, es verdad que hoy no ha venido Mariano Molina, que habitualmente los miércoles por la noche en De Gran Ayoro tienen la cita los espectadores de televisión murciana en el programa más veterano de la televisión de nuestra comunidad. Diecinueve o veinte temporadas, creo que lleva. Lleva alguna más. Lleva alguna más. Lleva alguna más. Fíjate, no ha venido hoy, vendrá mañana y el miércoles. Mariano tiene galones. Sí, Mariano es un hombre al que yo le tengo verdadero respeto en cuanto al interés por mantener un programa con muchas inconveniencias que ha encontrado en su camino, sobre todo a la hora de encontrar una financiación que le diera tranquilidad. Sí, porque al final, como se suele decir en la huerta, le ha costado las perras, le ha costado los cuartos. Exacto, exacto. Sí, sí. Y él lo hace porque lo vive y porque sin eso no sabría cómo es su semana habitual. Efectivamente. Y el respeto se fundamenta en eso. Luego podrás estar más o menos de acuerdo con su forma de ver o entender el programa o la expresión. O cuáles son las figuras. O la expresión, exacto. Pero eso está al margen. Y lo mejor es que lo da todo y ha sabido rodearse también de un equipo de personas y de colaboradores, muy jóvenes también algunos de ellos, que han invitado a que el relevo generacional sea efectivo. Y la verdad es que hacen unas crónicas muy interesantes de cada uno de los festejos que tenemos, no solamente en la región, sino fuera de nuestra tierra. Sí, evidentemente. Y el tema de la Escuela Taurina de Murcia, todo eso. De la cual soy vicepresidente. ¿Cómo va también? Podemos seguir. ¿Cómo va? No, por esbozar un poquito toda esa actualidad. Así ya aprovechas y promocionas. Sí, porque además hay muchos toreros, incluso novilleros, que proceden del mundo del deporte, del fútbol, del futbito, porque la preparación física también es importante para ponerse delante de un miura. Mira, eso también puede dar lugar a un programa. En los años 50, 60, los toreros no hacían preparación física. No hacían ninguna preparación física. Y ahora ves a Rafaelillo, que va a mi gimnasio el pobre, ahí, que dice, ya, mido poco, tengo que estar aquí con músculo todo el día. Se pegan las palizas de, mira, que es muchísimo mejor, porque están más preparados a la hora de recibir, vamos, la paliza que ya que te has referido a Rafaelillo, que le pegó en julio del año pasado a un miura, si no está preparado físicamente como está, lo mata, pero lo mata allí mismo en el ruedo, lo revienta. Y con la referencia que decías de alumnos de la escuela, tenemos un novillero con caballos, que es Ramón Serrano, que debutó hace un par de años, que el hombre ha tenido ahí un bache, digamos, existencial, pero yo creo que se va a recuperar, que él era futbolista. Se le ha jugado al fútbol en juveniles, además a un nivel bastante alto. Y bueno, la escuela, contestando a la pregunta en sí, pues realmente empezamos un nuevo curso ahora, tendremos unos 20 niños de distintas edades, ellos, la permanencia en la escuela es ilimitar su incorporación, y salen de ellas cuando debutan con caballos. Mientras que no, los estamos tutelando, los estamos tutelando nosotros. Formándolos. Formándolos en unos valores que la sociedad actual además no les presta. El respeto fundamentalmente. El respeto a quien se mete con ellos, por haber elegido eso, su vocación, a nadie le vamos buscando por la calle y diciéndole, oye, ven tú, que tienes buena pinta, buena planta, a la escuela de verdad. No, es iniciativa de ellos. ¿Y quién somos nosotros? Y sacrifican su tiempo y su dinero por la pasión, como es habitual en la vida. ¿Y quién somos nosotros para negarles esa voluntad que tiene el niño? Ni nosotros, ni ningún partido político, ni ningún Estado, ni nada de nada. Que lo entiendan, quien va en contra, porque lo primero que les enseñamos es a respetar. A respetar las ideas del otro. Y en base a eso, ya que me respeten las mías. Claro, la base fundamental de la relación entre las personas es respetar para que te respeten. Eso es fundamental. Son los valores. Los valores que tenemos que seguir inculcando a nuestra sociedad. Oye, Alfonso, nos has dado una alegría. A mí me has dado una alegría tremenda, porque sigue la trayectoria de los históricos del balonmano con este trofeo. Enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias. Gracias por venir, Alfonso, y por este ratito. A vosotros. Sabiduría no solamente del mundo del balonmano, sino también del arte de los toros, que nos ha encantado la visita de Alfonso Aviles en esta mañana. Para comenzar, Directo Marca.